Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Les platico que hoy voy a ser modelo de mi hermana. Para los que no saben, somos tres hermanas, tengo dos hermanas más. Mi hermana ya la mayor, Maribel, también estudió belleza, pero ella ya tiene más de 10 años que se graduó. También se dedica a hacer pelo y cuando ella se recibió, fui su modelo también del concurso de pelo de Herschel. Aquí les dejo fotos. Esta vez mi otra hermana, Ana, todavía está en la escuela. Ella se graduó hasta noviembre y nuevamente va a ver Herschel en la escuela. Nomás que estoy aquí toda chueca porque está dando el rayo del sol. Recuerdan el año pasado estaba yo también grabándoles, bien nerviosa de que iba a tener el concurso de pelo. Quería ganar o quería estar en los top 3. Pues ahora va a ser mi hermana Ana. Le tocó esta vez a ella. Bueno, la otra vez también el concurso, pero ahora vinimos por ella. Esta vez el hair show va a ser de animales. Le tocó ser una tortuga, una bella tortuga. No es una tortuga original verde, es la tortuga tortoise, que se llama en inglés, que es la tortuga de tierra, que viven como 100 años y están como cafés así viejitas, de esas grandotas. Va a ser eso. Entonces me va a estar arreglando el día de hoy. Me va a hacer mi maquillaje, mi pelo. Ya voy llegando aquí a la escuela. Ya les había grabado esta intro, pero se escuchaba como un clic, 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 como un sonidito. Entonces dije, mejor se los vuelvo a grabar porque me va a fastidiar el sonido ese. Entonces sí, hoy voy a hacer su modelo. Voy a estar modeliendo aquí de tortuga el día de hoy. No sé por qué no le salió otro animal y los dos animales fueron al azar. No sé que haya escogido ser tortuga. Fueron al azar y pues es lo que va a hacer. El año pasado fue de... Esta soy yo. Entonces recuerdan que yo hice a mi hermana. Ganamos primer lugar. Fue una catrina que representó México. Entonces esa era yo. Una orgullosa mexicana. Entonces esta vez voy a hacer una tortuga a ver cómo nos da primeramente Dios bien. Mi hermana ya está aquí. Está súper nerviosa. Ojalá le eché muchas ganas para ganar o al menos estar en los top 3. ¿Qué más les platico? No sé. Ya va a ser hora. Me faltan 10 minutos. Entonces sí, ya desde que me recibí de la escuela, me gradué en los primeros de junio. No he vuelto a la escuela. Entonces también estoy contenta de que voy a regresar a la escuela. Voy a mirar unos maestras. Unos maestras. Unas maestras porque ya todos ya no trabajan aquí. Entonces ya habían muchas amigas que han recibido. Entonces ya no más quedan unas que otras también. Entonces voy a mirar a las demás. Y pues sí. Un rato va a venir mi hermana con mis hijos. Dejen ya me meto para adentro. Ya cuando no sé qué decirles me trabo un montón y pauso mucho. Entonces déjenme paso. Me dan hasta nervios. Ya vengo cambiada. Nomás me falta el maquillaje y el pelo. Después de unos cinco meses vuelvo. Me dan para faster review en algún momento. Pues yo te tengo aquí para la escuela. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la Nika! En segundo lugar, la Nika es la Nika. En segundo lugar, la Nika es la Nika. En segundo lugar, la Nika es la Nika. ¿Estás listo para verme? ¿Estás listo para verme? Ahora sí te enamoras de una tortuga. Mira, tu mamá se está convirtiendo en tortuga. Mira. ¿Cómo se mira mamá? ¿Te asusto o no? ¿Qué? Sí, que asusto o no. ¿Qué? ¿Quieres? Mira, se me cayó una uña. Las uñas son como niños. Quizás son. Cuando decían tus uñas, agarro a mi palito. Es correcto. No sé. 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 No lo ganaron ni. No ganamos. No sé. Sí, chido. El pegado está bien. ¿Y la cara? Mira la cara. ¿No es la boca? Mira papi, papi, mamá. como una copia como una copia cuando ellos dijeron a una copia como una copia y están diciendo y yo estaba diciendo me va a preguntar y yo me va a preguntar a nadie a nadie a nadie a nadie porque en monaco nada más dice como sexo de nueve y se va a hacer en el interior no va a ser acuerdo no va a ser diferente y cuando sale? oh my goodness vamos o que? si vamos ellos pueden entrar se va a choc pero en mi lado no, 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 no porque mi hermana tiene la misma que si vas a decir esto joder, entonces cambias ni nomas las mañas ok vamos a irlo 6 de noviembre vamos a ir a ir al partido yo ya salí convenciado domingo? lunes si se toca trabajar va a haber fireworks en el estadio y con trabajo los lunes fíjate vale yo salgo a las 5 y me a ella si me cerquita que? no y de Halle también 4 minutos hay que de Halle y Ana si? debes de trabajar con Juan el metí ciertas horas en la vida un chitonto un chitonto era el municipio pero entonces ahora tienes licencia para manejar 3 días? hola pues aquí ya terminándoles el video por el día de hoy ya es medianoche y yo y Antonio hablamos un montón siempre tenemos una empática infinita y pues triste enojada porque no ganamos sentí que mi hermana hizo un muy buen trabajo para al menos ver que estaba en el primer segundo o tercer lugar lastimosamente no nos llevamos ningún como se dice lugar premio pero pues lo hizo y se miraba bonito no bonito porque pues una tortuga no está bonita pero hizo un muy buen trabajo estoy muy orgullosa de ella estoy muy orgullosa de ella porque ella no quería hacer como algo grande nomas decía que lo quería hacer por el grado pero ahí estábamos todos empujando los que que le tenía que meter idea creación y todo y pues lo hizo y por alguna razón no le dieron el premio sentí que los premios no fueron justos no porque no hayan ganado pero criticando y mirando los otros que ganaron si estaban chidos pero sentí que mi hermana viera haber estado al menos en el segundo o tercero lugar pero pues pasan las cosas los maestros no son los jueces llevan gente desconocida de otros salones de belleza y son los que están criticando a uno había esta vez dos jueces cuando yo fui eran tres jueces te están mirando las uñas el pelo pues el vestuario y hacen la cartulina con el tema pero no te están mirando detalladamente yo estaba en el segundo escalón del teatro y no sé que estaba el muchacho como a unos tres metros de mí igual a la señora y si te dicen como date la vuelta pero pues no no miran con detalle lo que se hizo y pues sí así pasa cuando suceda entonces ya que me despido porque si no ya van a ser las doce y media no 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 no